La aventura de conformar un grupo de acrobacia en telas fue posible gracias al impulso de un grupo de estudiantes universitarios de la sede del Pacífico. Ellos iniciaron este proyecto cultural en agosto del 2013 y ya han tenido presencia en algunas actividades culturales de la sede. Bueno, todo empezó porque empecé a practicar allá en San José y después traje la idea aquí a la sede y unas compañeras se me unieron. Y un día surgió la idea de crear un grupo y conseguir profesores. Hablamos con un profesor de la sede y cuando nos dio el apoyo nos dio el presupuesto para formar el grupo. De hecho estamos solamente entre nosotros mismos, vemos videos, etc. Entonces con eso nosotros los vemos y nosotros mismos los sacamos. La universidad les ha cubierto el costo de las telas y los colchones de amortiguamiento, un monto cercano a los 300 mil colones. El grupo tiene por nombre Supernova y está compuesto por 11 jóvenes que ensayan 3 veces por semana. La inspiración de estos chicos y chicas es ser un grupo representativo de la UCR y poder presentarse fuera de puntarines.